¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Rigli, pasito! ¡Yo no fui! 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 ¡Yo! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! Oh, 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 oh. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. El patito, el patito. ¡Pum, pum, pum! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!